Quiero decirle que yo nunca esperaba que mi hija fuera asesinada en esa forma tan espantosa. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. La última vez que yo la vi, yo le dije, Bertita, deja eso, no vale la pena perder la vida. Y me dijo, yo no puedo, en este momento, en esta lucha, no puedo dejarlo. ¡Berta, vive, vive! Donde yo responsabilizo, a cada momento y donde quiera que sea, al mismo estado. Nuestros cuerpos de investigación están haciendo lo posible. Tienes que tener un poco de paciencia. Yo he sido criminalizada, judicializada, detenida, golpeada por la policía. También he sido secuestrada por los sicarios. Un muchacho fue, él se desapareció y fue a aparecer desmembrado en el río Chinale. Como mandando mensajes. Si siguen con ustedes, con esas fronteras, así lo vamos a hacer. No tenemos miedo. De todas maneras, siempre nos vamos a morir. Pero por una lucha justa. No tenemos miedo. 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 Gracias.